Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Estás desesperada, equivocada, sin tu amor